Bienvenidos a una nueva hora por la pantalla de Canal 26. Siete minutos pasaron desde las seis de la tarde y estamos aquí con fin de semana. Mi nombre es Lilian Márquez y hoy, en este domingo, acompañada de Francisco Echepare. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo te va, Lilian? Placer enorme, buen domingo para todos. Hay que arrancar con un feliz día de la madre. Exactamente. Para todos los televidentes de Canal 26, un domingo muy particular en Argentina. Es así, un feliz día a todas las madres aquí en la Argentina. Y también del resto del mundo. Vamos a estar haciendo un poco de esto en este programa, hablando de las noticias locales de nuestro país. Y también de lo que está sucediendo en el resto del mundo, ¿no? Sin dudas, el tema central pasa por Israel, la Franja de Gaza. Ha tomado una posición ya en primacía de lo que venía ocurriendo en la invasión de Rusia a Ucrania. Los medios están directamente abocados a esta centralidad. Allí te mostramos las imágenes del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Se ha reunido con las familias de los israelíes desaparecidos. Son hoy los más afectados por desconocer, entre otras cosas, el paradero de quienes fueron raptados en aquel día 7 de octubre, donde empezó la matanza del grupo Hamas en uno de los kitbús más cercanos a lo que es la Franja de Gaza. Vayamos a algunos de los datos centrales sobre esta reunión. Son los rehenes, los asesinados durante el ataque de Hamas, quienes se están reuniendo justamente los familiares de ellos con Benjamín Netanyahu. Algunos de los datos numéricos. Se confirmó que hay 155 secuestrados de Israel en la Franja de Gaza, un número que lógicamente va a crecer en las próximas horas. Hay información que todavía no se logra oficializar. Las familias pidiendo a Netanyahu que se garantizara la liberación. Israel está llevando a cabo el bombardeo más intenso que Gaza haya visto jamás. Esto en respuesta a la muerte de 1.300 personas cuando los combatientes de Hamas arrasaron las ciudades de Israel aquel fatídico 7 de octubre. Dispararon a hombres, a mujeres, a niños, soldados. Tomaron rehenes en este peor ataque contra civiles, por lo cual los familiares de quienes hoy están desaparecidos o aparecen en esta lista que está buscando el mundo entero. Son los familiares quienes buscan una respuesta inmediata y lo han hecho en esta reunión cara a cara con Benjamín Netanyahu.